Hola, ¿cómo están? Una vez más sean bienvenidos a este video también de diseño de programas de intervención psicológica, en este caso vamos a hablar de la metodología y tal como ustedes ven en la intro, pues puse algunas cosas medias lo que ya es ahí, como matemáticas ¿Por qué matemáticas? Bien, no tiene nada que ver, no se preocupen, no van a ser teoría, no van a ser ángulos no van a ser nada de eso, ¿de acuerdo? Sino que la parte de la metodología es uno de los aspectos críticos y que más se le termina complicando a los psicólogos, sobre todo, bueno a los psicólogos nobeles en este caso cuando trabajan el diseño de programas, ¿ok? Vamos a volver a nuestro documentito que hemos estado realizando ahí nuestro programa, ahí está, el último video trabajamos, ¿no? El contenido de la sesión es perfecto pero acá también mencioné algo, ¿no? Y es, yo dije que voy a aplicar economía de fichas, ¿ok? disculpen acá el error yo dije que voy a aplicar economía de fichas y la economía de fichas es una técnica la pregunta es justamente ahí viene el tema de la metodología en la metodología nosotros tenemos que hacer dos cosas puntuales seleccionar el modelo bajo el cual voy a trabajar ¿de acuerdo? y elegir la técnica derivada de dicho ¿ok? esto es lo que hacemos en la parte metodológica ahora, vamos por partes lo primero algunos tal vez pensarán pero, profe, en todo caso yo debería hacer primero la metodología y luego los contenidos sí y no de acuerdo sé que es ambiguo pero vamos a explicarlo cuando revisen ustedes la literatura la bibliografía presente tanto en el aula virtual como en el internet etcétera se van a dar cuenta de una cosa muchos de los textos colocan a la metodología posterior a los contenidos ¿de acuerdo? van a encontrarlo en diversos textos como digo algunos están presentes dentro del aula virtual en los que se les han compartido y teniendo como referencia esto pues estructuran de esa manera primero los contenidos y luego la metodología ahora cuando uno lo lleva a la práctica diría primero tengo que seleccionar mi metodología y luego tengo que hacer el contenido sí pero también hay otro tema recuerden que este documento no solamente es para su uso puede ser que este documento llegue a manos del propio cliente usuario porque él lo solicita y porque está en su derecho de saber qué se está haciendo con su problema o qué se está haciendo con lo que está sintiendo entonces ahí le podemos explicar por qué estamos trabajando con tal herramienta con tal técnica con tal modelo etcétera ¿de acuerdo? cumple esa función la metodología cuando nosotros ya diseñamos los contenidos toda la mayoría de la literatura yo infiero que hace referencia a que el psicólogo ya conoce con qué debe trabajar es decir somos psicólogos y debemos tener un abanico un conocimiento amplio y consumado de las técnicas y los modelos ¿de acuerdo? así que esa es una de las razones si ustedes pero lo quieren trabajar al revés al inicio para que se les haga más fácil bienvenido ¿de acuerdo? no hay ningún problema entonces vamos a enfocarnos un poquito más a la metodología cuando nosotros mencionamos seleccionar el modelo bajo el cual voy a trabajar este de acá le voy a cambiar de color para que se vea bonito me estoy refiriendo justamente a eso que ustedes van a encontrar en algunas diapositivas que están en el aula virtual quizás por ahí y también en los textos ¿de acuerdo? siempre siempre me refiero a los textos hablamos de los modelos como las corrientes ¿de acuerdo? las corrientes o las corrientes psicológicas por así decirlo cada modelo por ejemplo tenemos el modelo conductual tenemos el modelo sistémico ¿de acuerdo? estos solamente por citar dos ejemplos no es que sean los únicos hay muchísimos más ¿de acuerdo? en psicología quizás sea uno de los que vamos a encontrar mayor cantidad entonces todos estos están derivados de una corriente por ejemplo el enfoque sistémico de la psicología ya está el modelo conductual basado en Skinner ya está por ahí también podemos agregar y para hacer la diferencia el modelo cognitivo conductual que no hay que confundir ¿ok? no hay que confundir esto con esto ¿ok? son dos cosas diferentes son dos modelos distintos por ahí también encontramos el modelo cognitivo solito el modelo fenomenológico el modelo psicodinámico etcétera ¿no? y todos son modelos entonces yo tengo que elegir un modelo para el cual voy a trabajar ¿en qué me baso profesor para poder elegir esto? toma de decisión respecto a qué una vez más volvemos acá arriba vas acá arriba acá al análisis de necesidades de acuerdo al problema que yo he identificado he detectado he encontrado he desglosado por así decir en mi cliente yo ya sé por ejemplo si es un problema de depresión leve ¡ah! genial ¿con qué modelo me resulta más práctico trabajar? ¿puedo utilizar el modelo cognitivo conductual? si por ahí encontré un tema más basado o un problema de comportamiento en un niño ¡ah! no me servirá mucho el cognitivo sino tal vez más el modelo conductual basado siempre en el problema yo escojo el modelo ¿de acuerdo? ahora de los modelos se derivan las técnicas ¿de acuerdo? de los modelos se derivan las técnicas por ejemplo voy a tomar como ejemplo el modelo conductual lo ponemos por acá el modelo conductual entonces ¿qué hacemos en el modelo conductual? el modelo conductual tiene muchísimas técnicas ¿de acuerdo? empezando por la más básica que sería el refuerzo positivo por ejemplo que lo conocen por ahí por ahí también tenemos el castigo positivo o castigo negativo que también es una técnica de primera generación pero técnica al fin y al cabo por ahí tenemos por ejemplo encadenamiento también es una técnica desvanecimiento también es una técnica ¿de acuerdo? estas técnicas estas que son acá ¿de acuerdo? son las voy a ponerlo acá en mayúscula son las técnicas las técnicas derivadas de dicho modelo entonces si lo ponemos como un conjunto matemático ¿de acuerdo? sería conjunto grande modelo conductual contiene dentro del modelo conductual las técnicas ¿de acuerdo? las técnicas y aquí tenemos algunas de ellas no son las únicas hay muchas más solamente para el video estoy citando algunas entonces de acuerdo a mi análisis de necesidades una vez más a esto de aquí ok yo colocaré yo elegiré qué tipo de modelo qué tipo de técnica debo trabajar debo usar un mismo modelo y una misma técnica no siempre es útil aunque el caso tenga similitudes hay que tener mucho criterio mucho tino para la ejecución del mismo también esto tiene que ver con tiempo la gravedad del problema por ejemplo si yo tengo a un paciente con depresión mayor con ya intento suicida y le quiero aplicar por ahí modelo cognitivo conductual que me va a tomar por lo menos seis sesiones en empezar a hacer efecto por ahí se me va antes entonces tengo que tener mucho cuidado con eso tengo que tener mucho cuidado con la gravedad con la fuerza de problema etcétera y a partir de ahí seleccionar la mejor técnica o la técnica más adecuada por eso y esto es muy importante hay que leer 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 ¿de acuerdo? para poder aplicar las técnicas hay que leer no esperen a la especialización ¿de acuerdo? porque por ahí hay muchos psicólogos que ya están por salir y esperan a la especialización ah me voy a especializar en tal ah me voy a especializar ¿para qué hiciste los cinco años de carrera? recuerden que todos los modelos de acuerdo ya para un psicólogo que ha egresado de la carrera puede ser aplicado ¿de acuerdo? no necesitas el certificado certificado te da un aval para un puesto de trabajo por ejemplo pero aplicarlo se basa más que nada en que tú indagues sobre esa técnica te busques literatura especializada sobre la técnica comiences a entenderla más y más y más y luego como siempre practicala ¿de acuerdo? así que esto es la parte de la metodología en términos sencillos ¿de acuerdo? seleccionar el modelo bajo el cual vas a trabajar elegir la técnica derivada de dicho modelo y seleccionar ¿no? siempre es una toma de decisión constante ¿ok? así que ya ven no se tenían que usar la metodología no tiene nada que ver con matemáticas no es más que una toma de decisiones ¿no? bueno nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau